hola gente como estan, buenas gente en esta ocasión les traigo una guía corta sobre carol peepers en la cual veremos datos del personaje, habilidades, combos, etc de manera que la puedan aprovechar, antes de comenzar quiero recordarles el tema de la lista de reproducción en la cual están las otras guías que se las dejo arriba y bueno eso es más que todo gente bueno gente antes de comenzar algo muy importante es que carol es un personaje de cp farmeable por medio de los pins los cuales recordemos podemos conseguir por medio de lo que se formen materiales abismo, memoria de la arena, etc con lo cual no tiraremos por ella si aparece un banner recuerden siempre subir además de esto el rango del personaje ya que de esta manera vamos a aprovecharla más y aumentar sus capacidades en el caso de carol le recomiendo mucho subir mínimo a doble s al igual que todos los personajes recomendados aunque siempre por más de que diga que mínimo doble s triple s siempre será mejor porque aumentar un poquitico más ciertas capacidades que tengan los personajes luego otra cosa muy importante sería lo que está viendo en la plantilla que sería el nombre su tipo que sería meca y su rol que sería su por físico ese persona muy bueno por lo siguiente tenemos capacidad de romper escudos muy alta lo cual está muy bien capacidad bonifica el daño total como físico de el equipo gran control de masas capacidad de luchar contra enemigos en tierra como era lo cual no está nada mal capacidad turbia el limpio lo cual esto muy bien para que éste tenga menos capacidad de escapar y algo clave en carol además de lo que es la capacidad de romper escudos que es que tiene capacidad de que aumente el tiempo de regeneración de los escudos enemigos o sea que si yo lo rompo el escudo en un enemigo como por ejemplo calen o si esto que al ratito vuelve a regenerarse el escudo bueno en el caso de cargo no lo rompa para permitir que estuvieran mucho más tiempo regenerarse lo cual está muy bien o referente a compañeros free to play ella va muy muy bien con lo que es bruja y mauki en conjunto con de pies fuerte con los peces rosalía o elicia y luego para compañeros avanzados su por primordial lo que es en este caso fue asentios para aplicar el tema el cutie carol que vamos a ver cómo se hace pero se lo resumo que el cutie de lo que es y caro se realiza al hacer lo que es bajada de defensa a un enemigo cosa que lo hace jugó en este caso es sentins y en el caso de lo que es el brent llamado que ya lo hace sola sin el tema del aumento pero igualmente lo podemos utilizar con el aumento y carol y hace una buena de sinergia yo sé que les había puesto hace un tiempo creo que astrólogos pero es una convención media fraña y realmente no 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 diría tan viable entonces no les colocó el tema del llamado que como frito que con carol y algunos los tibias que le di y ya luego la que sí o sí siempre va a ir bien que sería fue dos entes entonces sería con el tema de lo que son compañeros ya referente a lo que son de pieza avanzados tendríamos lo típico de grande night como equinox acompañada obviamente con carol y fue sentidos bueno gente al igual que como les comenté con lo que fue a phoenix hay algo clave a la hora de utilizar en este caso a carol que es el tema de las cargas estas son muy importantes conocerlas ya que entre mayor cantidad ellas tengamos mayor daño a lo que son escudos haremos estos identifican por lo que es un puño abajo del hd que es de color amarillo que igual se los voy a colocar ahí como una notilla cuál es el máximo que caro puede hacer a menos en lo que es el juego estándar son tres cargas éstas se cargarán realizando las habilidades que vamos a comentar normalmente será con los temas los ataques básicos y el cut y además de lo mencionado aquí conoces sólo sumó amazing carol el cual se activará al hacer estas tres cargas y luego un ataque cargado en este modo el persona ganará un 50% más de daño escudos recibirá un 30% menos daño del enemigo etcétera entonces esto es clave entender el tema de las cargas como les digo no solamente por el tema de que vamos a hacer más daño al tema de los escudos sino también porque esto va a ser muy importante a la hora que nuestro equipo funcione de mejor manera bueno gente ahora vamos con el tema de las habilidades de carol vamos a repasarlas un poquito primero el tema de los ataques básicos cargados etcétera estos ayudarían al tema de las cargas que les comenté además de generar sp para el tema de lo que es activar más últimamente etcétera y también hacer un poquito daño físico que nunca viene mal luego referente a la tierra arma que ésta sí sería con el arma de carol esto ya que no sería lo mismo que un tres a celestia lo cual sería un bono que ya tiene de base no en este caso sería solamente con el arma de carol en este caso la de ella haría en lo que es que al utilizarlo nos permitiría que nuestro ultimate como ataques cargados hagan un mayor daño a lo que es un escudos como potenciar aún más el daño físico de nuestros compañeros por lo cual ésta lo utilizaremos muchas veces en los combos de ella luego referente a lo que es el ultimate del personaje el ultimate de carol cuesta 50 sp esto aumenta el daño físico de los compañeros daño total y si golpea un escudo ya roto anteriormente el equipo ganará un bonus de daño físico que no está nada mal como extra tenemos un time fracture el cual nos ayudará a tener una pequeña ventaja adicional a eso decirles que este ultimate puede seguir funcionando al cambiar otro personaje esto permite no sólo ganar tiempo sino también que el personaje el cual se cambie gane las acumulaciones de amazing carol que nos brinda más daño escudos etcétera que ya mencionamos al público por inicio entonces esto es muy bueno porque el ultimate encima es barata nos da las bonificaciones a sus compañeros y encima ustedes pueden cambiar otro personaje haciendo que carol haga el golpe de ella y bueno son tiempitos que nos ahorramos nosotros para poder ganar más puntaje por ejemplo en memoria de la arena o una que otra situación específica luego ahora pasando por el tema de la evasión de carol la evasión de infinitiva carol realmente no está nada mal ya que permite realizar ciertos combos del personaje y ganar un extra de las cargas de los puños que les comenté luego el tema del cutie carol es bastante bueno ya que permite ganar las tres cargas de carol de una además de permitirnos aumentar el daño de los escudos que no hay nada mal en el caso del cutie carol se activa como les dije al hacer imper que sería bajar defensa a un enemigo como lo hacen personajes como lo que es fuga sentience de deza celestial etcétera este cutie es bueno pegar bastantes veces ya que permitirá aumentar el daño de carol escudos en ese momento como dato extra si mal no recuerdo reduce también el tema del cooldown del personaje que esté en el campo haciendo que puede hacer rotaciones mucho más rápido bueno gente ahora vamos con el tema de los combos de carol en este caso si tiene uno con otro a diferencia de celestial que harán más que todo cutie activa arma y listo entonces en el caso de carol el primer combo sería ataque básico x3 vuelvo a repetir ataque básico x3 este sería el primer combo que utilizaremos con carol para conseguir un poco de las cargas además de sp luego el siguiente combo con carol sería ataque básico x3 más evasión definitiva más ataque básico x2 este sería combinando el primer combo que acabamos de ver con la evasión definitiva de esta manera conseguiríamos lo que es la mayor cantidad de cargas con carol haciendo que luego utilicemos el tema del ataque cargados entremos al modo amazing carol permitiendo derivar de gran manera sus escudos además de las bonificaciones mencionadas entonces vuelvo a repetir lo que es el tema del combo número 2 sería ataque básico x3 evasión definitiva ataque básico x2 luego el combo 3 que sería ya un poco más complicado sería ataque básico x3 evasión definitiva ataque básico x2 ataque cargado y ultimate este como sería el que utilizaríamos muchas veces para composiciones en los cuales empezaríamos con carol de esta manera maximizaríamos las cargas de ella y sus habilidades para terminar derribando de gran manera de los escudos del enemigo este por ejemplo veremos bastante en el lugar del equipo de broma y carol y rosalia luego ya por último sería el combo 4 este incluiría lo que es el tema del cut y de carol entonces haríamos cut y carlos los golpes que vamos haciendo mientras hacemos el tema de carol luego actividad de arma ataque cargado y ultimate este combo sería el más típico en los equipos en los cuales este fue a sentience ya que nos permitirá conseguir todas las cargas de carol de una las bonificaciones del arma el modo amazing de carol y la ultimate entonces sería como ya el combo más típico que van a utilizar a partir de que consiguen a fue sentience entonces lo vuelvo a repetir cut y carol hacemos los golpes de lo que es en el tema el cut y lo creen que hacer bastantes luego actividad de arma de carol ataque cargado ultimate y igual eso sería más que todo ese combo con ella luego vamos a meter otras cosillas que ahora vamos a comentar entonces eso sería en los combos con ella vieron que no es mucha cosa pero igual está bueno saberlos más que todo haremos el combo 4 el cut y pero los otros están bien para bueno ir practicando los cuando utilicemos otros tipos y no tengamos a fuga bueno gente vamos con el ejemplo de equipo número 1 en este caso tenemos a broña yamawuki carol y rosalia al inicio haríamos el combo de ataque básico x3 con carol más evasión definitiva más ataque básico x2 más el tema de ataque cargado más ultimate luego hacer esto con carol cambiaríamos a broña yamawuki haríamos ataque básico x4 más actividad de arma y luego haríamos lo que es el cut y rosalia tirando inmediatamente lo que es actividad de arma ultimate ataque básico x3 más ataque básico x3 más evasión además de hacer otros ataque básico x3 que no vería nada mal luego cambiaríamos nuevamente a carol haríamos ataque básico x3 evasión definitiva ataque básico x2 ataque cargado más ultimate luego haríamos cut y broña yamawuki ataque básico x4 más actividad de arma más cut y rosalia activa de arma evasión ataque básico x3 ataque cargado ultimate ataque básico x3 entonces como vieron acá combinamos todo el tema de las cargas con carol además de lo que es el tema de yamawuki con el cut y etcétera para cambiar rosalia hacer muchísimo daño de esa manera podemos derrotar los escudos de los enemigos y bueno hacerlo muchísimo muchísimo más fácil la diferencia de utilizar estos personajes bueno entramos con el ejemplo de equipo número 2 en este caso tendríamos a fuga sentience carol y duranda el knight en este caso comenzaríamos con lo que es fuga sentience haciendo actividad de arma luego ataque cargado de la segunda arma de fuga que recuerden que el tema de cambiar las armas con fuga sentience dándole clic al botón del ultimate una vez entonces sería actividad de arma ataque cargado de la segunda arma de fuga luego cutie carol vamos golpeando actividad de arma de carol ataque cargado ultimate luego cambiaríamos a fuga sentience haríamos el tema de ataque cargado de la segunda arma y tercera ultimate de fuga sentience ataque ultimate para hacer el pilar hacia arriba hacemos cutie durante el knight ultimate de durante el knight ataque básico x4 evasión definitiva ataque básico x4 evasión definitiva y activa de arma de esta manera gente estaremos combinando todas las bonificaciones de carol en conjunto con las de fuga siendo que duranda puede hacer gran daño al enemigo sobre todo por ese tema de la actividad de arma entonces vuelvo a decirlo acá empezamos con lo que es fue a sentience haciendo activa arma ataque cargado de la segunda arma de fuga cutie de carol vamos pegando activa de arma de carol ataque cargado ultimate luego cambiamos a lo que fue a sentience ataque cargado de la segunda arma y tercera luego ultimate de lo que fue a sentience ataque ultimate luego cutie durante el knight ultimate de durante el knight ataque básico por 4 evasión definitiva hasta que hace que por 4 evasión definitiva y activa de arma de la office flower entonces sería gente más que todo eso son las dos recomendaciones que les puedo dar ahora mismo realmente la que más van a utilizar sería la de fuga de hecho es muy parecían todos los otros equipos entonces eso sería más que todo el ejemplo con lo que es carol quise hacerles uno free to play que sería así con lo que rosalia y otro que sería más que todo de gacha entonces sería más que todo el tema gente de los ejemplos con carlos espero les haya ayudado y les sirva para utilizar la mejor manera en los equipos recuerden siempre muy pendientes del tema de las cargas y hacer bien todo el tema de las rotaciones